hola buenos días buenas tardes a la hora que estés teniendo este vídeo miren aquí vamos a empezar el vídeo ahorita empezando aquí en el rancho y ahorita viene a ver con su mandadito nada más y lo que vamos a hacer el día de hoy ahorita voy a pegar la trailer la dejé ayer en la casa de mi tío y con candy entonces la vamos a ir a pegar la dejé allí por la razón de que traigo bastantes cosas y no la quise dejar así por el aquí en la casa todo todo eso porque no está asegurada digo no se la van a robar ya después de logrado algo que imagínense la llegan a llevar y todo eso que doña aquí no hay que no doña ver a querer una verdad salud a los presos de los el mío no lo encuentro chécale a ver qué rollo que la tienda vengo de mejor que yo ahorita fui mandadito ya entonces ahorita vamos a empezar a ver nadie bueno los tres más tres cinco iguales aquí en un solo árbol en un solo árbol aquí con el balde con el rifle de balines no hay nada me las acabé yo creo que era toda la familia esa iguana porque estaba el garro o si hay una como hay un igual no no pero ya está abriendo su web y ahí está la iguana no hago que no más porque tenemos ahí yo creo que todavía están ahí pero ya está no enfoca esta cosa pero ya está en la mitad en el árbol ahí está en la rueda y está bien grande pero caminando por eso está ahí porque es brilloso me maté 55 un garbón no la iguana y otras dos medianitas y ahí está otra pereza está porque mira cada uno que se paga de volar a volar se mueve no es taruga y en que la que se está en el mundo miren aquí la traer en la casa que metió serafín le dije cambio que me da la chanza de meterle aquí para asegurar la entonces vamos a meter vamos a agarrarla ya que está segura yo voy a empezar a construir mi casa la voy a construir aquí por un lado entonces vamos a vamos a pegarla para para irnos a bajar como quitar la trailer aquí al revés actual patrón no patrón ahora sí me van a acompañar a trabajar ahora sí sí pero era cochina mira mira ya miren yo me yo me di una arañadita perdón laicion hombre de perra lo que está es lo que es lo que es lo que es todo el tiempo es que estaba un estilo para poder alzar la pata suele sobre toda la pata era tan 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 la pereza papaya yo mire que le cortó un ancho un ancho bien más duro tiene un ancho poncho con tan bien mirar un ancho y amonito estirado no se te lo ganaron con el cuinique ya le dijiste cuinique a tu ma tu ma se lo llevó pero bueno mira este tabique también canido no te acuerdas cuántos de estos tabiques teníamos aquí no te acuerdas cuántos tabiques teníamos aquí era un camión lleno era un camión precisamente era un camión son tres mil bloques eran tres mil si tres mil bloques es lo que el camión completo no es que me iba a hacer casa también aquí y lo que vos eso lo va a pasar no ya vino él si ya mire el arquitecto pero creo que hasta atrás creo está allí porque me quería hacer casa aquí enfrente le uno dice que es mío todo esto le dije haz tú de ahí para allá le dije si quieres no ayer le va a quedar perroncísimo ya fuimos y pues yo ya fui a usar un pistón ahí en el medio si no en el medio donde está la arena para allá o para qué lado allí como le hace como un surculito le va a quedar perroncísimo bueno anyway eso ahorita no importa pero bueno vamos a ver qué rollo vamos a mira ya chequeame chequeame la a ver hay que puchar un poquito para atrás ahí está ahí está como ven a Toño gente me pregunta dice como ven a Toño gente no te vienes contracciones dice como tomo el viaje le digo pues todo bien gracias a dios todo bien dice no te vienes contracciones le digo coche no te pariéndole no te vienes contracciones este gajo se pasó de lanza era Toño no me le motos de paquito los carros la amarilla también sáquenla quitan la plata amarilla quitan porque en uno vamos a meter el carro y en otro vamos a meter la paquetería vamos a descargar allá sí ahí está el negocio 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 pues así está el negocio mi carnaval estaba chile Doña Berta ¿me vas a decir que esta mañana te sacan y también? a todos ¿también te sacan y vos? a todos hasta este mato que me hace tanto enojado no me trajo nada a unos chiquis ¿no te quieres? sí eh doña Berta ¿qué te dijo pues? ¿quiere un consejo? ¿qué te dijo? hay alcanzando el cuchillo ¿qué te dijo pues? ah no ya ya se me olvidó ¿qué te dijo pues? ¿cómo llegan? ¿cómo llegan? Doña Berta le dijo que quiere un consejo ah ¿qué consejo? es que quiere un caso para para preparar el cuchillo ah pero lo va a pelar o ¿cómo quieres que te...? ¿cómo está el cuchillo? diamante ¿pero para prenis o para pelarlo? no termos no termos ¿entonces qué consejo quieres? no ha venido de burro el perversario el perversario ¿entonces qué consejo quieres? so absentom deja voy y le pregúntame esto te lo acabó es que se me fueron las cámaras como que se te fue el mudo yo quería un consejo para el cuche Licha no puede mover la troca o me voy a dar la vuelta ahí está el al guardo luego me voy a dar la vuelta ya vamos a trabajar ya así es como venía la trailer todo bien mira esos gabinetes esas cajas blancas me las van a poner aparte porque las vamos a volver a echar a la trailer esas cajas blancas me las van a echar para atrás a la trailer eso es ahí le corto pero bueno ahí está sigue sigue la va todo ese era el tono aquí ahorita va a venir a ver por él y el generador si al terminado también ponganlo acá en una esquina a ver abanicos eso van para el tamirano ahí dice ahí dice ahí dice tiene no se lo llevaron y ya se lo traje yo aquí va a pagar le preste hasta dinero eso déjenlo con los gabinetes ahí trae una cocina son gabinetes entonces esos son de mi ma ahorita vamos a armar uno aquí para poner una bebida solita aquí de cargas allá por un lado o en la cerca pollo pollo nomás tengan cuidado con el sim con el des el lavamanos ahí está ya llegamos aquí al rancho gente ya estamos aquí una vez más gracias a dios un viaje más exitoso gracias a dios todo bien venga a ver cómo está la cabrera de acá para ver con los gabinetes imagínense y le metí tabo arriba todavía a ver cómo llegó a ver no se quebran los granitos los cajones a ver qué rollo cargada más la pantera ahí pues ahí está aquí estamos ya a ver doña cómo llegó la carne la van a tener que sacar el aire primero para que pueda abrir tenemos a la cuña también aquí ahora cuña marazo no me miran primero las patas de ahí esto y ahora checa y ahora checa la carne enséñenle a la gente cómo llegó la carne cuántos días lleva allá te vendo esta mira mira gente mira no es chisme mira 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 que le dije yo voy a asegurarlo de nosotros ahí está ya llegó el cerruchito canes mira si quieres ahorita ah bueno ya si quieres me sacan el tabo y te sacamos el carrito el tabo de abajo va ahora pues perfecto perfecto ese es para el tabo de aquí este de esos de los huevos este es para Alfonso el del cabello y el refri el que siempre le das tú ahí es como todo ahí la tiene ahí por ahí en la mitad ¿dónde está el pollo? ¿quién puede? ¡DON PACO! no no ahorita tenemos que sacar las cajas estas de abajo Paquito para poder también mira Paquito ven todo eso blanco va con los cajones blancos aquí lo estoy ocupando yo acá pollo y la de estas se las van a dejar en la tienda donde están los tecomates hay un alborejo son tres cajas ahorita les voy a dar la nota como quiera no cállate al 500 dólares solo solo al 500 dólares ¿quién? ese cajón pues es para el baño estamos bajando cosas pero no sabemos si está la vista o no porque hay cosas que no tienen nombre ¿qué dice doña Gerda? ¿qué? no pagó ¿qué? porque en la caja como usted en unas cajas dice doña Huerta no pagó ¿por qué no pagó? ¿por qué no pagó? bebé háganlo háganlo para el otro lado ándale mi niño llegó todo completito gracias a Dios como tenía pendiente yo por esta piedra por esto como le tenía pendiente y le tenía le tenía mi dedito póngalo al revés para ver como para ahí no se dañó nada bueno así mero a ver está bien entero el destaple no le llegó todo bien todo bien ya aquí ya llegando aquí yo ya yo ya acabo entrego el compromiso ya se quebra de aquí para allá y vamos a grabar si se quebra ya los chavos van a venir por ellos ya a ver muéramelo paquito hace poquito para que me dicen aquí para que salga en el video porque el compa mira los videos este es para el compa la chorrunda miren llegó todo bien gracias a Dios lo cubrí bien con este plástico verde le puse una lona abajo lo tapé para que no se mojara y todo perfecto póngale la piedra así que así me pongo porque no se vaya a quebrar la piedra la moto está allá adentro y el regalito que yo me compré para mí es a ver puede destaple ahí no se quebró no ese es el regalito que trae para Michelito vamos a bajar vamos a bajar el carro primero ya llegó miren aquí tenemos al gordo aquí el gordo les quiero contar que le hablo al gordo era nomás si para que se mató era la moto miren gente esta fue esta fue la moto que me compré el regalo que le dije que había comprado allá mi cumpleaños ajá miren nomás ahí está los caballones trabajando todo bien y ahí está la moto que nos compramos para tirar el rol nomás para dar la vuelta te la voy a regalar te la regalé de corazón guay cuídate no te vayas a matar tú sabes que yo te quiero mucho y esto es un regalo que yo mire ahí una oportunidad y te la compré ok gracias chulo yo te agradezco todo corazón miren licol es la sierra eh eh para que vean que no quieran le está echando gas el gas es el regalado el gas me está regalando mi padre mira nada más como la ves guardo la tigora no hay aquí va aquí local no hay hola miren gente no no se crean estamos jugando pero esta moto es para mí la compré para mí pero la neta la traje para venderla ajá saben como yo la voy a usar un ratito y la voy a vender si le llegan al precio hacemos tratos entonces si son de aquí de toluca del DF ajá saben y la neta la estoy vendiendo y si a alguien le interesa la pueden venir a ver la pueden calar me pueden hablar número 469-306-8633 es una Kawasaki Ninja edición especial si se la van a comprar para regalarle al gordo se la voy más barata ahí está miren nada más aquí acomodando los cajones ahí del de Compotilio ahí para que miren si ganan un poquito maltratadillas las cajas pero es que no vienen solas pues también vienen más cosas y todo eso pero mientras lleguen todos vienen de adentro vienen bien protegidos al parecer ahí está y aquí estamos ahorita vamos a empezar a armar el carrillo también este hoy dije creo que se resque voy a perder puro polvo lo vamos a tener que lavar el carro aquí ya vinieron por el estado a ver nomás con cuidado que todo llegue bien ahí para que mire aquí el compa chorrunda que le van a decir viejón él mira los villanos allí que siga mandando que siga mandando pero no mandó nada ahí para el patrón aquí no mandó nada para ti lo puedes lo puedes llevar arriba de la cobija si no así está bien mejor no le pasa nada como quiera yo lo estoy abajo de la traga pero si puede tronar viejón porque era tiene hueco en medio si quieren métetele este cartón le había echado una camioneta no me la camioneta no le pasa nada se va a mirar en perrón ya cuando te han puesto para que mire el compa chorrunda como llegaron las piernas llegaron las cargas abaratadas yo creo que las cargue como unas 6 veces 7 de un lado para otro no caigan en una no caigan en otra y en todos los movimientos ahí está y es todas estas también ya fue para aquí ahorita entregar para para vejucos y se fue también va a entregar a Cusamala a Zacapuato a Altamirano todo eso va a entregar muchachos ahí andamos olvidó mi gorra ahorita ya son de vejucos oye vejucos ahorita oye vine si ahí corre resistimos a moto no de volar más que no iba a barcar con irulentes con estos ojos la lágrima llegaba hasta acá la lágrima parecía venero de agua lágrima la lágrima hicieron los carriles secas así se quedaron y quedaron con carne lo bueno que la troca traeba guay y ahorita le agarran unos lentes también pero bueno a la moto la gente ahorita pero todo bien agarré un modelito ahorita para andar para refrescarnos está calientísimo de la madre está caliente afuera el aire como si gira nomás con una vuelta que queda vejucos está calientísimo pero bueno vamos a armar ahorita el carril salud para Gasparin es que mi coñado dice que yo no si si te da certeza que el otro de tu papá ajá es que eres con un hermano con un pa o con quien no no como que como que tengo parecido con un pa o con no 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 hay ningún problema pues si me gustaría que fuera mi pa como quiera si si eso ajá es cierto mi coñado me dice Bartolo saludos si si ahí se mira el video no no se van acá aquí atrás si 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 hay que trabajar una pregunta donde eres tú que no eres que no eres que no eres que no eres o si si va allí pero ahorita lo armamos ahí va así pero ahorita lo armamos pero tú si 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 hay que lo mire en el canal de mis blogs salud perdón yo estoy trabajando ahorita pero si le invito una dale un otoño no está llenita no pero yo no puedo tomar yo no más yo no más una porque el patrón me regaña me mandan a trabajar no 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 yo yo agarra mi sí sí no está bien viejo trabajando sí sí ahí está pero bueno o que no se está bien ya dije al señor que le buscan cambiando y decidió está bien ya lo mandé para para la tienda para acabar de armar esta madre si no no sino que vamos a estar platicando vamos a armar las carnijos pero bueno esto lo vamos a armar a este carro siento feo que se maltrató un poquito de aquí miren fue todo pero pues es que es algo imposible la verdad terminaron como venían a traerla es algo imposible lo bueno que todo esto es que ahí no lo cubrí pero todo esto lo cubrí bien entonces lo vamos a armar ahorita vamos a limpiar vamos a una lavadita para ver nada más fue ese detallito que se raspó allí y fue con una caja que venían de esas pero bueno no pasa nada vamos a armarlo así que miren bien ahorita son la 1 35 vamos a ver en cuánto tiempo acabamos de armarlo aquí así que sigan viendo raza no se vayan vamos a tomar una cervecita porque está caliente de la madre miren ya llegó paquito ya aquí como te va mejor que todo bien qué bueno qué bueno apúrenle para ver si podemos ya no creo que alcancemos si alcanzan pues para que vayas al vianos al último voy a volcar manejando y esto que acordeón también al estado de guerrero que dice aquí que están en el estado de guerrero trabaja en sexo servidor también ajajá ancianitas uno de 40 para arriba uno de 40 para arriba lo bueno traje bastante paquetería traje mucha paquetería la verdad pero lo bueno es que son lo bueno es que son poquitos clientes como era esto es eso ni más esto es un solo cliente y todos estos cajones blancos esto de estos estos aquí es un solo cliente entonces nada más es poquita gente de la canción sigue el mando harto pues digo que trajimos bastante pero poquitos clientes como mandaron harto los clientes y aquí también estamos armando ahora cuando vengan del terminal no háblame porque va a pasar a recoger la piedra de una de estas que se llevó gaby que cuando venga del terminal no háblame porque va a pasar tu patadillo a recoger una piedra a la carretera que si hay no te vas a brillar más ya está a esperar él y te va a una piedra que se llevó de más de estas de la otra mesa porque eran dos piedras de este se llevó una los gabinetes pero va no pasa nada está bien de que yo no estaba no pasa nada bueno cuál es el problema pero bueno vamos a ir aquí trabajando ya son las 4 llevamos desde las 10 de la mañana yo creo mejor trabajando para que están repartiendo paquetería y me quedé armar el carrillo miren con una vuelta que me quedan en la motura como me requeme a la mujer el vídeo no se mira tanto pero no más el 7 está calentísimo la neta pero bueno no te viene aquí el cuarto me da un baño como para un short tocando con pantalones y zapatos y todo eso vamos a poner un short y otra por ropa ligerita porque yo siento que se me aguanta la presión yo creo pero bueno vamos a hacer eso y el tenés ido grabando ya comenzaron a entregar un poquito del material pero esta esta ya llegó un poquito poquito va a rimar aquí el material de verdad que sí es de chamba y una torreladita de varilla para comenzar allá se va a hacer su proyecto bb y michel se lo va a hacer con un gual algo por acá no tan lejos ni tan cerquitas de la carretera algo cerquita es algo cuando están para allá tanto poquito a poquito así no se comienza todo arrimando para que le dé motivación bueno gente por este lado ya es un nuevo día yo ando ahorita en la moto y vine para acá donde voy a construir mi casa para todas las personas que no sepan yo voy a construir mi casa aquí en este terreno que está aquí entonces les cuento que el día de ayer compré una tonelada de varillas para empezar ya con la construcción y me van a traer al rato también arena me van a traer arena me van a traer piedra y vamos a ver cómo va a estar el gualteque aquí miren nomás es harto una tonelada yo pensé que era poquita pero bueno ahí está ya empezamos con una tonelada de varillas al rato llega la arena la piedra y ya vamos a poder empezar a construir nada más que me quiero aumentar un viaje más me voy a aumentar un viaje más de allá de Estados Unidos para traer unas cosas que voy a necesitar aquí que no quiero comprar aquí y que me quiero traer de allá y aquí tenemos ya todo el blog de hecho esto se lo iba a pasar a Vivi porque ella va a hacer su casa me parece que la va a hacer para allá porque ya tiene el material la digo se lo iba a pasar para que esté más cerca aquí yo agarrar el de Vivi pero dije ah ya pensé bien y entonces yo creo que no siempre no se lo voy a pasar así que vamos a ver qué rollo y nomás les quiero mostrar que ya está la varilla y ahí algo bien voy a dar la cara yo ahorita como les digo ya que ya es nuevo día ya por este lado ya es día sabadito ya nomás que yo no les he grabado mucho y lo que vamos a estar haciendo el día de hoy vamos a terminar este video que va a ser terminando de trabajar me faltó entregar el carrito de gol que traje de Houston lo que pasa es que me lo iba a llevar caminando corriendo pues así pero el señor no quiso le pregunté que si me lo podía llevar así y dijo que no que porque estaba nuevo pues y tiene razón le digo que no tiene ningún problema lo que pasa es que yo lo armé todo para podérmelo llevar y estar bien cerquito nos lo vamos a llevar pero lo armé nomás que no cabe entonces estaba buscando una trailer para llevarlo en una trailer llevarlo armado pues y no tenerlo que armar allá pero lo vamos a tener que desarmar así que les cuento que por este lado está calientísimo de amadre está una calor insoportable la verdad te quema te quema te quema nomás el aire así que te pega está caliente de amadre la verdad pero bueno así que vamos a hacer eso raza nomás les quería venir a mostrar aquí quería venir a ver que ya me llegó aquí el material a rato llega la arena y la piedra y ya podemos empezar ya podemos empezar a trabajar ya con la casa me faltan los anillos nada más para los castillos me falta el alambre recocido el cemento el cemento no es muy caro vale 4 mil 5 mil la tonelada entonces con unas 5 toneladas con unos 30 mil pesos lo hago para el cemento entonces ya está todo ya puedo empezar entonces si quiero le puedo dar un agarrón para que vaya pintando bien este rollo no más que al rato también le voy a hablar al chavo del arquitecto le vamos a hablar para que me enseñen los planos como están porque la casa la que voy a hacer yo agarré un arquitecto para que me la diseñara y todo quiero una casa que esté bonita no llevo prisa si sale muy cara no importa como le digo no llevo prisa la voy a hacer poco poquito un dinerito que vaya salvando se lo voy a ir metiendo a la casa pero quiero empezar a hacer la casa ya darle un agarrón a hacerla en obra negra así que ahorita vamos a ver también porque también estaba hablando ahí con mi mamá como le estaba diciendo a todas las personas también ya está bien caliente estaba diciendo a todas las personas y como saben yo tengo un centenario tengo una esclava tengo una cadena la cadena a lo mejor no pero lo que estaba a lo que le estaba diciendo a mi mamá que me voy a deshacer de mi centenario y de mi esclava también la esclava de 14 kilatis es como de 106 gramos el centenario es el centenario auténtico también dice el 14 kilatis de fábrica si alguien está interesado me pueden mandar un mensaje me pueden hablar al número 469306 8633 si alguien está interesado me pueden hablar entonces si quieren comprar un centenario pues una esclava como les digo yo la voy a vender por la razón de que ya no ya no lo traigo mucho conmigo como antes me lo traía mucho para acá para México pero estoy pensando digo yo pues qué tal estoy arriesgando un dineral que traigo conmigo nomás llamaron la atención y todo eso entonces ya como que eso me pasó la emoción de cargar centenario cargar oro pues lo que voy a hacer pues lo voy a vender y lo voy a meter todo a la casa entonces ya tengo un cliente para el centenario nada más que me dijo mandame fotos y ya cuando miré que la de verdad que si la quería como que me arrepentí entonces como que la quiero vender quiero vender todo mi oro para invertirlo en la casa pues no sé si me entienden o no entonces pero ya cuando me agarraron la palabra como que me me dio un trancón como que dije ya de pensarlo bien pero si voy a vender todo así que si quieren una esclavita o algo si nos podemos arreglar en el precio y todo eso hacemos trato y como le digo la razón que la voy a vender va a ser porque lo voy a invertir en la casa así que ahí está la varilla ya nomás se las quería mostrar para que miraran a Candy fue el que pura varilla San Luis pura varilla San Luis ahí está Candy fue el que hizo todo el trato este aquí esto va a ser esto va a ser el encargado de que todos estemos viendo aquí con como debe ser si la verdad es que queremos saber si nos da jadecito la compañía la J estamos quebrados muy feo no hay mucha chama aquí los próximos proyectos va a ser cuántos tabiques habrá precisamente tres mil tres mil el camión así serán tres mil tabiques tres mil blocks dicen que la casa es mucho mejor hacer la de ladrillo pero la verdad el ladrillo sale muy caro y si sale muy caro pero es mucho mejor el ladrillo que el block pero como este va a va a limpiar todo eso y te rinde mucho más este si entonces la diferencia en precio es lo que es la diferencia entre precio y precio este te sale como cinco o seis seis pesos el otro de la calidad esos seis pesos que de la calidad este porque esta es de segunda mano no es de la primera primero pero como quieran no importa porque va tapado si lo rapeas como si lo torteas lo torteas y todo eso pero mire cuando yo compré este al tabique a mí me lo vendieron que así fue como hace un año ya que lo compré más de un año yo creo que ya tiene ¿no? o un año como un año exactamente como un año tiene ya que lo compré yo lo compré a 13 pesos cada blog iba a hacer la casa de ladrillo el ladrillo el mil me lo dejaban en 4 mil 500 me parece el millar ajá entonces pues ya es que también este lo agarré como yo agarro las cosas a como se presentan las oportunidades entonces este tabique llegó cuando hicieron la tienda ahí entre mi padre entonces este tabique sobró entonces yo lo compré me lo dieron un poquito me lo dieron un poquito más barato luego compré otro camión entonces la varilla no había planes de comprar la varilla se presentó una oportunidad un trato y lucimos y así debe de ser entonces al rato van a traer arena y piedra también tenemos que ir a ver al arquitecto también vamos para que para que tú mires ahí los planes y todo el rollo para que vamos a decir ahí cagre y si cierto ajá ya madre yo estoy me estoy bañando que dijiste cabrón para que salí ajá no sé pero es que tenemos que tenemos que ir a entregar el carrito si no no hubiera salido y tenemos que ponernos al tiro y cortamos el pelo arreglarnos y todo el rollo algo bien pues entonces estaba pensando comprar los anillos las varillas y todo eso pero sabes que estoy pensando que me sale mejor tráemelo de Estados Unidos el dólar está muy barato el dólar está muy barato las cosas en Estados Unidos están igual es que te sale igual un poquito te sale igual no porque no pago yo paquetería eso sí ok eso es la gran diferencia eso sí el alambre recocido cuánto vale el kilo ya voy a investigar lo que pesa por eso ándale entonces me va a salir mucho más barato ya ahorita déjame decirte ahorita cuando estaba hablando con los muchachos el fierro de una rebaja me bajó no pues te acuerdas cuando lo iba a comprar cuando compraron ustedes a la varilla estaba cuánto a 35 mil la varilla la verdad es algo es un rifón lo que te vas comprando material puede bajar o puede subir si yo hubiera comprado la varilla cuando la quiera comprar le hubiera perdido porque ahorita la varilla está a 21 no a 23.50 no 21 y otros 19 dependiendo donde la compra y dependiendo la calidad de la varilla todo el lugar tiene sus precios diferentes pero bueno el punto es que anda como en 21 es depende de cómo es el cliente entonces si le hubiera comprado le hubiera perdido como unos 10 mil pesos cada tonelada pero es que la cosa es que baila pues si pues a mí me benefició ahorita que no la compré porque es pan caliente pero en un ratito otro ratito y le dije también le dije al chavo de material le digo tengo esta moto también somos negociantes le digo entonces esta moto la voy a vender la voy a vender yo y le digo la tengo a la venta la verdad la traje para venderla y con el dinero de esta moto lo vamos a invertir a la casa también entonces le dijo al chavo él la quería el que vende material le gustó pues miró el precio y de aquí si todos se tratan de acomodar un poquito siempre se trata de negociar le digo le tiré un trato le digo de mi material le doy mi material por la moto y usted usted gana y yo gano y ganamos todos todos felices y contentos pero parece que por esta no se va a hacer trato la voy a vender por afuera entonces si a alguien le interesa esta es una ninja a Kawasaki si creo que si ahí está entonces vamos a vamos a hacer unas cositas ahorita así sigan viendo ustedes no se vayan y vámonos para lejucos la verdad yo ando un poquito crudito no ando malo pero ando deshidratado entonces vamos a tomar un suero para cargar pilas como voy a comer este flan también llevo como dos días que no he comido nada entonces tenemos que ir a comer también las ramadas todo el rollo algo bien tenemos que desarmar el carro pero en el que desarmamos el carro que la vi en la camioneta entonces vámonos ahorita nomás quería enseñarles que ayer traigo cerveza y ahora traigo un suero ya cambié ahí viene este muchacho era nada muchacho que pasó que pasó vamos a ir a lavar porque bueno en lo que la lava nosotros vamos a desarmar el carro el carrito allí en la casa en el que está allí para que esté limpio porque está bien sucia y luego cuando le dejan mucho tiempo la tierra después está bien difícil para quitarla ahora guapo aquí anda el gordo bueno gente una emergencia vinimos de aquí a ver güey tan peligrosa la moto muy peligroso es que yo todo voy a tristar por la agua no vamos a ver no tú ya bueno vine a traer aquí acá a la clínica porque no se agarró el hombre voló el güey es un chica que te limpi que te desinfecten bueno hombre si duele son muy peligrosas son muy peligrosas las motos son muy peligrosas son muy peligrosas ¿cuál es el choque más grande que te he dado? ¿el con el perro? sí con el perro ¿qué te pasó con el perro? mira pues una vez estuve pasando así y sin alcohol ni nada de eso pues no puedes creerlo y se me cruzó un perro por la mitad de la carretera y yo traté de escribir y yo traté de escribirlo y dije por qué y no lo puedes creer me partí toda mi mandarina y me dejé aquí todo y el perro todavía vino no lo puedes creer y ahorita me acabo de subir con un loco ahorita y ¿qué le pasó? al loco nada dice que tiene que pasar un poquito se trata de tapar la carne a ver cuentemos aquí para las personas que están viendo ¿qué pasó? de aquí van a decir no los de aquí el video que van a decir a ver ¿qué te pasó? a ver es que le aceleré y alzó las patas y voló volteé y yo dije bueno te coche ya lo sentí cuando volteé lo miré para atrás dando vueltas le digo traigo a un compañero se siente medio vacío mire un vaso que votó para un lado y el otro para el otro el güey estuviera saludando a todos ahí esto no tengo que evitar es que nomás tenía que parar y parte del show parte del show es parte fue parte de fue para vista gente fue para vista y si si grabaron una brera que habíamos por la calle este ¿de dónde eres? de de ¿de ¿de dónde eres? apenas ¿de dónde eres? ¿no? madre ya es cliente o si ¿qué pasó ese día? ¿traigo tu mamá ¿de quién? oh sí mi hermana es que le regó el ¿qué? pues bien mi serie siguiente agárrense sí 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 ¿tú qué? raza todavía vienes conmigo ¿eh? a que todavía vienes aquí conmigo al menos te enseñamos cómo te caístes ¿ah? te enseñamos cómo te caíes ¿como me caíes? ajá les enseñamos ¿o le deseamos otra vez? ajá dale otra vez jajajajajaja hijajajajajajaja f colleague mira por tomar Si grabaron agua en la moto, nunca tomes agua en la moto Mi agua llenita la tiró toda Te digas, por no tirarla, por no soltar el agua se cayó Iba en el aire y con el agua en las manos Mira, fue algo gracioso Ya cuando cayó, cuando tomaron las aguas Pero no habló el ton wey Estaba dando vueltas en el piso wey Estaba medio gracioso, la verdad Fue un estúpido, a la gente de Jumbo Si grabaron a la calle y con su accidente, por favor, pasen el video Porque estaba perro en la caída A ver, vámonos Ahorita le van a regañar a su mamita Ay mamita Es el Michelino A ver, ¿qué dicen aquí doña Berta? Me van a regañar Ay Hey Ya la estrenó Ay 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 Mi mamá Estaba más preocupada y más que tú wey Estaba jugando Uy Era una broma, dime Mira, hoy, el chato se cayó Ya la estrenó vinimos a y nos vengo a levantar voló para atrás y luego le iba a gritar a la gente hola y salvo no se agarró no se cayó solo no se agarró estábamos tomando una ahí en Bejucos toda la gente toda la gente ilumió no se agarró no es que estaba en vaso y no soltó el agua cayó con el aire con el agua no es que que te diga wey le puse la mochila le puse la mochila para que te quites el golpe fue chistosito fue chistosito porque de allí ahora si esta risa la perro cuando lo miraste estaba bien espantada en el piso diga así nada voy a estar en la mochila de la mochila de Efraín llevaba la mochila si fue la que le quitó ajá me llevaba así una lección pero le dije ponte la paquete que te quites la espada le dije así y si le sirvió pues déjame decirte mi gente venimos a desbandar aquí a doña Berta y a Michelle le digo que ahora si le quedó la niña ya sé por qué es niña porque tiran cara tiran cara táctil cara en el aire no pero mira este es por qué lo más bole era y lo más chistoso es de que iba iba saludando a la gente aquí se te quite la maña le está le gritando a todos por loca exactamente ay dios a verlo mi micro no la tanga la tanga también vamos 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 vuelve a mi casa no 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 ahorita su mamita no ahorita estamos esperando todas las reacciones ahorita gracias doña Berta por tu parte mira la gente de Mejucos la media verdad muchísimas gracias que se preocuparon de mí cuando caí estaba medio despreocupado dice que porque era para que el día no se fuera la que preocupaba estaba en esa risa dice que para que el día no se fuera tan en balde dice se cayó mira lo que sucedió cuando me paré porque me paré bien bien putona bien asina y dije era parte de show era que sí parte de show y aquí miren un poquito más de mi ché me paré ya no había de otro todos estaban riendo y le dije es parte de show no yo yo iba positiva mira no yo yo traigo yo traigo un compañero también a la doctora muchísimas gracias las casas son mías van a venir nomás esta y mi compañero ya no tengo no pues iba yo dije mi compañero volteé para atrás iba dando vueltas en serio estábando vueltas del video dígale un chistoso no mi blog como que te fuiste de escurso me iba arrastrando si no si 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 lo llevé a curar lo llevé a curar luego luego no y ahorita su mamita espérate ahorita me dieron nervio ya no si lo llevé a curar lo llevé a curar no no si si a qué nervio bueno raza pues aquí les voy a finalizar el video ya Candy ya la hizo ya ya hizo la del día ay que desahogado lo dijiste ya hizo lo del día mi agua llenita me estaban riendo también no es que si es que tú sabes es parte del show ¿verdad? que sí y por ti tú hay que estar preparado viejita para para no para que no qué bueno está tu mango qué bueno está yo tengo que pagar de maquillaje va el carrito buena tarde ya que va el sol Candy dos pares están a tomar mande dos pares están a tomar con esas caras que dejaste oh ah déjame decirte ni me voy a sentir nada ya espérate mi gente déjame decirte si conocen un abogado porque voy a a tener que me déle abogado a Verda y a Michelle por los daños que me están causando emocionalmente pues yo no sé cuál es a quién va a ser además la cara de ustedes que fue la que te chingó yo qué mi moto está completa yo estoy completa tú te bajas sin pagar tú por eso agarras y no se suman con Michelle cuando quedan una vueltecita dígame yo se las doy o tres cuántas veces tuve si las escondes la verdad pero estaba medio 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 por eso estoy pidiendo a la gente de YouTube tú pedí una vuelta me hiciste varias pero bueno esto va a ser todo por este video yo les iba a seguir grabando mapper ya se hizo ya se hizo el video entonces aquí lo vamos a finalizar y esperen el siguiente video voy a continuar pero un video nuevo porque este es todavía de cuando estaba en Dallas entonces ahí estamos esperen el siguiente video para ver cómo va a seguir y recomienden un abogado para que nos mande te dije que no estés disfrutando con eso te vas a ir tu mano pero bueno ayer estamos gracias por sin marco y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima bye chau